Hoy estamos reunidos para ser testigos del signo del amor de Germán y Margarita que se unen para siempre en Cristo con el vínculo nupcial, con el matrimonio. Subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero. Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida. Por tu amor.